En el barrio Pueblo Nuevo se presentó un hurto en un baúl de una motocicleta que se encontraba parqueada. Este fin de semana en una de las calles de este sector, un hombre de cachucha negra y pantaloneta azul fue captado por cámaras de seguridad, donde queda registrado el momento en el que un sujeto camina hacia una motocicleta y de manera hábil y sin romper el sistema de seguridad del baúl, extrajo la billetera con todos sus documentos personales. La dueña de la motocicleta Mónica Calderón busca afanosamente sus documentos y si usted tiene información al respecto, la puede suministrar al número 314-376-3323. Comunidad del sector manifiesta que ya es repetitivo y que no hay tranquilidad en estas calles.